Buenos días, buenas tardes, buenas noches, te saludo a tu amiga y hermana Lidiana Gómez. Este video me lo sugerió mi niño, mostrarle a ustedes como uso mi blower para secar mi pelo que bastante largo es. Hemos usado un blower turbo 1800 de los Star. Comenzamos por la parte inferior del cabello desde la nuca. Tomamos una porción de cabello un poco pequeña, vamos dando calor directamente a la hebra y peinando con un cepillo redondo bastante grande porque el pelo es largo y tiene una base de metal que hace que el calor se concentre. Hacemos este sonido endiferido porque en el ambiente hay mucho sonido, creo que incluso se oye la música que está escuchando mi vecino. Continuamos hasta que el pelo esté sumamente seco, toda la hebra que hemos elegido. Y lo vamos haciendo localizadamente. Cuando esta parte está lista, un brindicito por tu salud porque va dando mucho calor y estamos en el trópico. Dividimos otra porción, no es muy rígida la división, fíjate que lo hago incluso con mis dedos porque el pelo está bastante manejable. Mi pelo no es totalmente rizo, tiene parte mixta, va desde ligeramente rizo al ácido. Entonces es fácil manejarlo. Por ahí anda mi niño, estaba tomando, arreglando un toma corriente que había en el lugar. Los niños nunca están tranquilos. Bueno, comenzamos a secar. Secamos de igual forma. De forma localizada, desde la raíz hasta las puntas. Yo voy escurriendo primero el tronco y de ahí voy deslizando hasta las puntas. Y haciendo movimiento envolvente con mi cepillo. Ya ahí esta parte está seca, vamos a dividir otra porción de cabello. También fíjate que yo uso mi agujeta de tejer, nada más no para tejer, también para sujetarme el pelo. Cualquier cosa que sea larga y conjasante, yo la uso para recogerme el cabello hasta un lapicero. No es lo más adecuado, pero así es. Entonces ahora vamos igual con esta porción. Primero secamos todo el tronco y vamos deslizando con suavidad hasta la raíz. Volvemos y subimos al tronco porque nos interesa ir localizando y secando parte por parte del cabello. Desde la raíz hasta las puntas. Aquí así queda más manejable, incluso lácea más el pelo. Otra cosa es que cuando secamos con el cepillo por encima, el pelo queda con más frizz y tiende a partirse. Se notan las hebras quebradas peinadas hacia arriba. Vamos a tomar un poquito más de jugo porque hace calor, bastante calor. Bien, ya esta parte está seca. Vamos a unificar todo el pelo para que tenga la misma textura. Todo, todo el pelo. Si queda alguna hebrita que se nos escapó porque se salió del cepillo. También la completamos. Y así vemos si está unificado el cabello, si tiene la misma textura, el mismo secado. Tomamos un poquito más de jugo. Hace calor, bastante calor aquí en Dominicana. Vamos a dividir otra porción de pelo. Esta porción, recogemos lo demás. Sujetamos con nuestra agujeta y esta parte nos aseguramos que no tenga nudos. Y a secar sea dicho, desde el tronco, secamos el tronco, concentramos el calor en el tronco y posteriormente bajamos a las puntas. Este es un proceso que se repite a todo lo largo de este secado. Aunque tú veas que estoy estirando el pelo, no le estoy haciendo fuerza, no lo estoy hablando de forma brusca. Y me concentro primero en la parte del tronco para secar. Luego bajo el calor hasta las puntas. Pero yo trato de que el calor le dé al pelo y que el cepillo sea solamente para peinar. Aunque el cepillo tiene la virtud de que concentra el calor porque tiene una base de metal entre las hebras. Voy recortando porque la memoria de mi móvil no me alcanza para grabarte todo el contenido. Pero ahí te estoy dejando una idea también. La parte de la nuca, como hace calor, yo aseguro que quede bien seca, que el sudor no me eche a perder el secado. Porque entonces queda parte risa y parte lásia y se ve mal manejado el secado. Tiene que verse uniforme. Ahora vamos a dividir una parte del frente, pero lateral. Esta parte de mi lado izquierdo, en tu pantalla se ve el lado derecho. La parte del frente de mi cabello, toda el área de la frente, es un poco risa y hace mucho fricks. Así que tengo que manejar el secado y usar productos que la hacen. Sigo tomando porque hace calor. Bien, vamos a secar, concentrando el calor en el tronco y desde ahí bajando a la hebra. Dándole calor directamente al pelo, porque estamos en el trópico. Volviste, repito, en el trópico el pelo tiende a ser frizz. Mi pelo tiene parte también. Además de que tiene una textura mixta, que parte es risa y parte lásia, también tiene parte que es muy seca. Y la parte más seca de mi pelo es la parte del frente. Así que tiendo a hidratar más esta parte, la parte frontal. También es la parte que me da más trabajo, porque cuando hay problemas de salud, esta es la parte que se cae, esta es la parte que queda clara, esta es la parte que afea el peinado. Míralo aquí. Entonces, yo uso este producto, que por cierto ya se está acabando, lo rocío, me callo un poquito en la frente, lo rocío, y paso mi blower con mi cepillo, normalmente como me seco siempre el cabello, pero peinando hacia atrás, para que el pelo que se ha quedado rizo y encrespado ahí, tome forma y se adhiera a la demás textura. Ahora, también este pelito de ahí me está creciendo ahora, porque pasé un proceso muy fuerte de salud y se había caído mucho cabello, y este pelo está más corto. Entonces, ya ustedes saben, tengo que tratarlo de forma especial. Bien, ya ahí está seco. Ya puedes ver las partes que están más cortas, que están creciendo ahora. También en el frente yo tenía una pollina, que ya, por cierto, un flequillo, ya está creciendo, y ahí se puede ver, pero ya se ve más lacio. Ahí está la textura. También está casi de retoque mi color. Tengo que retocarme las raíces cada cuatro o cinco semanas. Vamos a dividir otra parte, la parte derecha lateral, y nos quedan dos porciones más. Con esta, dos porciones más, casi estaremos terminando. Nos aseguramos que no queden nudos. Separamos que este flequito quede de otro lado. No hay nudos. Entonces, a secar. Igual que todas las demás partes, concentramos el calor primero en las raíces. Cuando las raíces estén bien escurridas, bajamos hasta la hebra, hasta las puntas, que son bastante largas. Recuerda que no estamos haciendo fuerza, no estamos estirando, aunque tú veas que el pelo se estira así, no estamos haciendo fuerza. Y fíjate que está bien manejable, tanto que con los dedos, yo me aseguro de que no hay nudos. O sea, que están bien manejables. Por ahí va mi niña caminando en la habitación. Bien, seguimos secando. Desde el tronco hasta la raíz, con suavidad, concentrando el calor en la hebra. Volvemos al tronco. Todo el tronco para asegurar que el tronco quede seco, porque casi siempre, mayormente, se queda mojado el tronco. Entonces, esto provoca que nuestro cabello no quede bien terminado. Aseguremos bien el tronco. Damos varias vueltas al cepillo para también dar buena textura al pelo, que tenga un buen acabado. No te fijes en las raíces, porque las raíces ya están de retoques. Ya tenemos casi cuatro semanas que nos retocamos junto a ti. No sé si recuerdas ese video. Ahora vamos a dividir la parte del centro de la cabeza, lo que le llaman la coronilla. Esta parte la vamos a secar. Esta parte tiende a ser la más larga de todo el pelo. Y yo la seco hacia arriba, con mucho cuidado. Déjame recoger la parte superior del cabello, con mi agujeta de tejido. Entonces, esta parte de aquí, la vamos a secar. Aseguramos que no haya nudos. Nada de nudos. Y prendemos nuestro blower desde el tronco. Primero secando bien el tronco, y después rodamos hasta las puntas. Esta parte es más difícil, porque el pelo es sumamente largo. Y hay que maniobrar. De hecho, tú no ves la punta del pelo casi en el video, porque está muy largo el pelo. Y yo corté un poquito hace poco. Corté como cuatro centímetros, más o menos. Pero está muy largo aún. Seguimos haciendo cortes, porque no nos alcanzaría la memoria. Pero casi, casi está completo. Secamos hacia arriba, desde debajo, para que no haya fricks, y las partes del pelo que se hayan partido, no se levanten, sino que queden moldeados, hacia donde nos peinamos, y se vea mejor acabado, más lacio, más bonita textura, que parezca una cortina a nuestro pelo. También que quede uniforme. Cuando parte del pelo no queda bien secado, y otra parte sí, tiende que la parte más recia, a partir la parte más fina. Hay que darle la misma textura, desde arriba hasta abajo. Yo creo que debe ser por eso, que las personas que se hacen highlights, y rayitos, o reflejos en el pelo, hay partes que tienen textura distinta, a las demás partes del pelo, que se parten. Porque el pelo tiene que tener, una textura uniforme, para funcionar, y no maltratarse. También hay que darle protección, contra el calor, usar livin, usar hidratantes en el pelo. Esto hace que quede mejor. Ahora vamos con la parte frontal. Yo no dividí la pollina, de la parte que quedó atrás, porque mi pollina está larga, y yo quiero que se moldee, con el pelo largo, y que caiga sobre él. Así que lo que hago, es secar hacia delante, y hacia los lados, hasta lograr unificar, la textura de la pollina, o el flequillo, que ya está largo, con la parte larga del cabello. Primero el tronco, todo el tronco, y cuando ya siento, que la textura es, de seco, a medio seco, entonces bajo a las puntas, asegurándome, que la parte central del cabello, quede bien seca, bien seca, y posteriormente, entonces, peino con el cepillo. Esto lo hago, desde distintos ángulos, porque mi pelo, tiene parte, que es muy crespa, o riza, y parte, que es lacia, y hay que unificar la textura. Aunque a veces, yo me doy mi ayudadita, con algún producto, que tienda a lasear el pelo. Casi, casi, estamos terminando, con esto, que da mucho calor. Si me dices, que yo elegiría, el secador, o el cepillo que seca, prefiero el cepillo que seca, porque es un solo instrumento, uso menos las manos, y cansa menos. Además, duro menos tiempo, haciendo el trabajo. Aunque ya, esto lo hemos hecho, en unos 15 o 20 minutos, más o menos. Ya todo mi pelo, está seco, falta peinarlo, agregarle hidratante, pero ya tú puedes ver, como secamos, el pelo del frente, con un poquito de fuerza, hacia arriba, y el centro, entonces queda más levantado, provocando la impresión, de que hay mayor volumen, y cantidad de pelo. Ahí está. Cuando yo hidrate más, y agregue, lo que se llama, gotitas mágicas, que se verá mejor. Pero ahí está nuestro pelo seco. Mira que bien queda la textura, que manejable está, mira el tono del cabello, ya estamos listas. Espero, que hayas visto, como yo aplico mi técnica, que puedas aplicar algo de esto. Tengo calor, mucho calor. Voy a tomar un poquito de jugo. Con esto me despido. Se despide tu amiga y hermana, Lidiana Gómez. Hasta luego. Bye, bye. Bye.